Música ¿Qué tiempos trae del monte? Para que la lloren los bandoneones cuando la toquen Para que la lloren los bandoneones cuando la toquen Ahí va mi zamba gauchita volando como la tava Dando una vuelta y otra vueltita y ahí se te graba Y se te pilla como zaitilla dentro del alma Música Lalo Carpio, propietario del Tata Estamos esperando el fallo pero supuestamente ganó Así que felicitaciones a mí ¿Cuándo vino que me vio la carrera? Y bueno, vimos una mala alargada del caballo pero... ¿Ganamos? Sí, sí Gracias a Dios se recuperó y bueno Le pudo dar una alegría ¿De ahí qué triunfo? Y a todos los chagales, a los cuidadores y a todos los muchachos que nos acompañan, a mi familia ¡Vamoooos Tata! Ezequiel Rodríguez, ganador, en la última con el Tata ¿Qué se te puede decir ya? Tarde redonda, cinco triunfos, casi seis Y felicitaciones a Ezequiel por el excelente momento tuyo ¿Cuándanos cómo así primero la primera carrera y después dedicar este triunfo del Tata? Sí, no, la carrera del Tata es largo un poquito más el Tata Pero allá arriba logro prender y ya pasa la domina bien el caballo ¿Dedicalo? Ahí a Don Carpio, a Caruchita, a todos los hermanos carreres que andan todos juntos ahí en la Valle de Vincina Gracias Ezequiel y felicitaciones de nuevo Gracias hermano Quiero que te olvides de mí, que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí, ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí, de su amor no me lo merezco Aunque te amo con locura, nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte, por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte, por eso pido que no me ames tú Este amor puede dañarte y puede arruinar mi hogar